la suscripción de un convenio con los ayuntamientos para la policía estatal coordinada. ¿Qué es lo que significa eso? Cerrar filas y estrechar lazos de coordinación y de comunicación entre la policía estatal y las policías de los 106 municipios para garantizar que podamos prestar un servicio más eficiente a la sociedad. Es decir, que operativamente nuestras policías, tanto la estatal como las federales, estemos muy organizados y muy coordinados con nuestros municipios. Y para eso precisamente estamos planteando una visión de regionalización, de establecer 10 centros regionales en nuestro estado, 5 de ellos en el interior del estado, en municipios del interior del estado, para constituir 5 grandes regiones en el interior y 5 más en la ciudad de Mérida para organizar adecuadamente la operatividad de la seguridad pública en la ciudad de Mérida. A mí me da muchísimo gusto que el primero que estemos poniendo en funcionamiento, inaugurando y poniendo a disposición de la ciudad como modelo, sea precisamente este Centro Integral de Seguridad Pública y Justicia, aquí en Valladolid. Me da un enorme gusto. Estamos impulsando un desarrollo económico de gran escala para nuestro estado y para la región oriente y fundamentalmente para Valladolid, pero sólo podemos aspirar a ese gran desarrollo económico si mantenemos y consolidamos esa visión de Yucatán seguro que hoy tenemos y tenemos que seguir impulsando. Gracias. 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 Gracias.